Gente, nos vemos. Saludos para todos. Somos campeón del mundo. Y lo que criticaban, somos campeón del mundo. Y lo que criticaban, somos campeón del mundo. Y lo que hablaban mal, somos campeón del mundo. Y lo que le deseaban el mal a Argentina, somos campeón del mundo. Y lo que querían que pierda, somos campeón del mundo. Y somos campeón del mundo. Y te querés matar. Te querés matar. Bueno, chao. Me voy. Chao, loco.